La técnico docente de la microregión 08 de Ciudad Fernández para la educación de los adultos mencionó que hoy los jóvenes de 12 años en adelante, más que los adultos mayores, son analfabetas, principalmente en la cabecera municipal. Bueno, resulta que en base a todo lo que hemos encontrado en cuestión con todas las instituciones que estamos en colaboración, nos hemos dado cuenta que la población que no sabe leer y escribir, esto es que está en un rezago educativo, es una edad promedio de 12 años en adelante. Desafortunadamente, y lo digo de esa manera, porque lo hemos encontrado en chicas, en niñas, que ya son mamás o bien están embarazadas y no saben leer y escribir, sobre todo se está dando mucho aquí en Cabecera, Ciudad Fernández, que es el área que me corresponde cubrir, hasta llegar a labor vieja en La Ribera. Invitó a los jóvenes a acudir a la presidencia municipal los días jueves y viernes, días en que podrán inscribirse para que inicien su proceso educativo. Les hacemos esa atenta invitación para que acudan con nosotros. El lugar con más referencia, mejor referencia que puedan tener es precisamente aquí en Ciudad Fernández, en Presidencia de Ciudad Fernández. Estamos los días jueves y viernes a partir de las 4, 4 y media de la tarde, los días que mencionaba, jueves y viernes, para que ustedes puedan venir, inscribirse y poderles dar, comenzar con ustedes ese proceso educativo. Lo único que necesitan son copias de su documentación, copia de acta de nacimiento, copia de CURP, dos fotografías tamaño infantil, que si nosotros mismos las podemos tomar aquí, solamente les pedimos que acudan con una playera o blusa blanca. Todo el trámite es gratuito, toda la atención va a ser inclusive. Lo que nos interesa es que se lleguen a alfabetizar de manera correcta para que después puedan culminar su educación primaria. Gracias.